Ahora os vamos a hablar sobre el cambio climático, sus causas y cómo poder evitarlo. Las consecuencias del cambio climático son el calentamiento global, aumenta la temperatura del aire, también aumenta el agua de los océanos, el desbarajuste en el orden natural, castigando especialmente a las personas más vulnerables del planeta. El cambio climático podría asumir la prueza a otros 100 millones de personas para 2030. Ahora os vamos a hablar de cómo poder evitarlo. Con energía más barata por el gobierno, energías renovables, energía hidráulica, energía eléctrica, energía solar y energía eólica. Menos CO2 y menos carbono, menos guerras, menos plástico, resistencias a desastres climáticos y menos crisis de agua.